Bienvenidos de vuelta, hoy es lunes 7 de octubre, estamos iniciando semana, tenemos muchas cosas que analizar. La bolsa por el momento se ha mantenido en máximos y Bitcoin ha estado subiendo. Estamos llegando otra vez a resistencias, donde hemos sido rechazados en el pasado. El viernes, eso sí, estuve comprando, esto lo anunció dentro de la academia, estuve comprando posiciones en cripto en general, aumentando por el hecho de que Total 3 y Others vinieron a validar lo que sería todo el retroceso de los últimos meses. Esto usualmente es un buen punto de entrada, es imposible saber si vamos a tener otra validación más abajo por lo que divido esto en diferentes compras. Por eso aproveché cuando llegamos a esta validación realizar compras en diferentes altcoins, puesto que esto es Total 3, o sea, estamos viendo en general Others, también las que son excluyendo el top 10, excluyendo Bitcoin y Ethereum, claramente dando buenas validaciones en cuanto a análisis técnico. Y esto me parece muy, pero muy similar a lo que vimos en el pasado, cuando empezamos a romper la línea de tendencia de los últimos retrocesos, que de hecho, como hemos mencionado por acá, fue en la misma temporada. Fue para épocas de octubre, de septiembre y se ve mejor en Total 3. Y esto lo habíamos analizado acá también la semana pasada. Este breakout es lo que considero que estamos viendo ahora. Breakout en septiembre, validación en octubre y en octubre también tuvimos un retroceso. Nuevamente, estamos ahora otra vez en resistencias. No estoy mencionando que ahora estamos en buenos puntos. Fueron principalmente la semana pasada por la validación, pero esto es probable también. Por eso puede ser que tengamos otro punto de entrada para los siguientes días. No necesariamente considero que va a ser el 12 de octubre, también como el año pasado, pero tenemos en general un mes volátil y tenemos eventos esta semana. Hoy estamos iniciando la semana. Por el momento estamos alcistas, pero tenemos minutas de la FED este miércoles y tenemos claramente CPI para el jueves. Esto va a ser de lo más importante esta semana. Se espera un 2.3 año tras año. Estamos cerca de la meta del 2 por ciento. Estaríamos bajando del 2.5 actual al 2.3. Estamos llegando al 2 por ciento, pero también vimos que el desempleo bajó. O es eso lo que ha hecho que cambien las predicciones de tasas de interés para la siguiente reunión. Ahora, por el momento tenemos un 80 por ciento de probabilidades en el consenso con un 80 por ciento de probabilidades en el consenso de que vamos a estar reduciendo hasta 50 puntos base. Pero tenemos un 20 por ciento que sea únicamente 25 y esto es principalmente por los datos de desempleo que vimos la semana pasada. Eso significa también que si la inflación está bajando, como espera la Reserva Federal, pero como no vimos necesariamente el desempleo aumentar y eso en general es bueno, en lo macro no queremos desempleo aumentando algo recesionario, pero también le da como espacio a la Reserva Federal para decir bueno, entonces tal vez no vamos a bajar las tasas de interés tan fuerte. Pero sí, esto ha cambiado todos los días y ahora por el momento gana la probabilidad de que sean 50 puntos base. Probablemente con los siguientes datos de inflación que nuevamente van a ser este jueves, vamos a tener ya un mejor rumbo en cuál va a ser la reducción de tasas de interés para el 7 de noviembre. Nuevamente falta todo un mes. Las posiciones que estuve aumentando nuevamente en esta validación son spot. No veo la necesidad de estar apalancándome con altos porcentajes entre rates en este momento, puesto que lo estoy viendo a largo plazo. Es una validación que estuvimos esperando desde hace meses. Breakout, excelente validación. Esto puede continuar. Si se repite la historia, esto puede continuar y puede dejar a muchas personas atrás, pero existe la posibilidad de también tener un retroceso. Bueno, posibilidades existen todas claramente. Existe hasta la posibilidad de que vamos a caer completamente, pero la posibilidad es pequeña. La idea aquí es analizar cuál es la mayor probabilidad y la mayor probabilidad es que considero que vamos a tener un octubre que por el momento ha iniciado en rojo, pero poco a poco va a continuar alcista principalmente para el tercer trimestre del año. Ahora, eso no significa que necesariamente nuevamente son los mejores puntos de compra porque estamos llegando a la misma resistencia en donde hemos sido rechazados varias veces ya podríamos considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos para la 8. Eso sí, eventualmente tantas veces que llegamos a tocar una resistencia la vamos a romper. Igual pasa con los soportes, pero como intereses abiertos han estado arriba, es lo que más me ha preocupado. Nuevamente, no considero que eran mal los puntos de entrada. Por eso, lo que hago es ir entrando con posiciones poco a poco en others. La validación es excelente en cuanto a análisis técnico, pero sí, en cuanto a apalancamiento estamos arriba, que son puntos en donde usualmente podemos ver una caída más. Y eso podría ser una caída rápida como las anteriores. Cuando vemos que el apalancamiento se limpia, son siempre las oportunidades de liquidaciones altas, usualmente de largos, puesto que estamos en resistencia. Y si vemos una caída rápida, idealmente son puntos interesantes para otra acumulación y se estaría combinando entonces con otra validación, ya sea de la línea de tendencia o un doble piso en others en general, que vendrían siendo casi los 200 mil millones. Y es algo muy similar a lo que vimos en esta etapa, también breakout y después validación. Eso es lo que estoy esperando por el momento. Ahora dejar correr las posiciones, puesto que estamos subiendo, no planeo tomar nuevas decisiones esta semana, principalmente porque tenemos CPI también, pero eso nos puede dar un mejor rumbo. Nos puede dar hasta el breakout, porque esto es un máximo mayor a esto y esto es un mínimo mayor a esto. Eso se ve bien en cuanto a análisis técnico. Lo único que menciono nuevamente es que apalancamiento está alto, intereses abiertos altos. Entonces hemos visto rechazos y que se limpia el apalancamiento en estas zonas. Para la bolsa estamos en máximos, o sea, no necesariamente en los máximos históricos. Hemos estado haciendo un rango acá y lo que he estado esperando es salir de este rango con la posibilidad de ir a los 581 para el SP500. Eso sería la siguiente meta si realmente tenemos una resolución alcista y el caso de romper a la baja estaríamos yendo al siguiente soporte en los 556. Y eso nos colocaría en lo que de hecho considero más probable es que no tengamos un rumbo muy claro de aquí hasta las elecciones. Por eso he estado vendiendo ciertas acciones también. Estamos viendo que de hecho cripto está en verde, la bolsa está en rojo. Puede ser el día de hoy inicios de esa descorrelación que menciono. Oro está en máximos también. Si empezamos a generar el tope para oro, mientras Bitcoin sube, eso es de las mejores señales históricas. Puesto que cada vez que vemos esa etapa en donde Bitcoin se vuelve parabólico, oro retrocede por un tiempo y es ahí donde me interesaría ya buscar oportunidades en oro. Aunque sea aburrido, en una recesión viene siendo una buena, pues un buen activo. Pero bueno, no estamos en una recesión aún, considero. Aunque si vemos todas las señales apuntar a una, la curvatura de 2 a 10 años claramente ha concluido su inversión. Y es cuestión de tiempo para que nuevamente, si esto se dispara rápidamente al alza, lo que es la curvatura subiendo otra vez, nos colocan en una recesión unos meses después. Ahora estamos haciendo un movimiento muy similar a este, en donde de hecho tuvimos un fake out. No llegó la recesión aún y después tuvimos una validación. Estamos validando en este preciso momento la línea cero, acercándonos a validar y eso nos da campo. De hecho, nos da campo de que la recesión probablemente no esté aún encima. Eso es bueno. Sabemos que más bien los topes se generan con alta avaricia y hemos estado en etapas de miedo. Actualmente estamos en neutral. Llevamos todo un fin de semana de estar subiendo, pero en general venimos de etapas de mayor miedo para cripto. Y para la bolsa sí es un toque distinto. Claramente estamos en avaricia. Esto es otra razón del por qué he estado vendiendo acciones principalmente. La bolsa puede estarse descorrelacionando en estas etapas. Es algo histórico. Cada año de elecciones vemos un comportamiento similar. Sigue siendo un año alcista los años de elecciones. Pero estos meses y ahora que estamos en avaricia y estamos en máximos históricos, simplemente una decisión, en mi opinión, objetiva de tomar ganancias cuando nos vemos con estos indicadores así y con análisis técnico de esta manera. Y claramente todos los indicadores contrarios, como mencionábamos la vez pasada, la dominancia de Tether estaba en soportes, que era muy probable que se levantara y viéramos ese rechazo de Bitcoin justo en la resistencia. Así fue. Ahora nuevamente que vi que Others y Total Theory estaban en soportes, era muy probable que entonces retrocediera Tether. Tether, pero otra vez vamos a un punto que por eso menciono en donde podríamos ver un rechazo. La validación perfecta, ideal sería ver un breakout de esto y después validarlo otra vez por afuera. Algunas veces si tenemos un breakout fuerte que complica los puntos de entrada, pero si tenemos una validación y después continuación sería ideal para ya ir a buscar la siguiente etapa. Tether considero que eventualmente va a estar en el 3.80% y es ahí donde Bitcoin estaría brillando y muchas altcoins también. Ahora hemos estado haciendo ping pong los últimos meses, ustedes saben, en Bitcoin, en muchas altcoins también, pero es cuestión de tiempo. Y si se cumple lo que sería la historia para Bitcoin en general, en estas etapas, en octubre, en meses de estar en una etapa de reacumulación, en mi opinión, bandera alcista, creo que nos estamos preparando para al mediano y largo plazo un buen crecimiento. Esto no lo digo solo porque lo crea, sino porque es lo que estoy analizando, pero por eso existen puntos de invalidación también en la gráfica. Por el momento no ha cambiado nada. Si espero ese retroceso nuevamente, principalmente por intereses abiertos, pero serán oportunidades de compra en mi opinión, así como lo fueron los de la semana pasada. Pueden seguirme en todas las compras que realizo, aprender conmigo paso a paso en ProPlanTrading.com. Les dejo el enlace abajo por si quieren ingresar, obtienen acceso de por vida, mis señales, mi portafolio, cursos, sesiones en vivo, comunidad de más de 3.500 traders. Pueden ingresar abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao. Chao.